Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Tú me gustas y lo sabes bien Me guardas el mundo todo al revés Mi cielo que ahora se encuentra Y en mi mente solo si eres tú Quiero entregarte a tu dominario Saludos a sus papás, a sus hermanos Saludando a Garguita de esta manera En tu corazón, quiero ser Por si se me pasa bien con el amor Quiero ser tu vida Quiero ser tu alegría Saludos a Garguita de esta manera Quiero ser solo tu unión Quiero estar contigo cada amanecer Quiero todo un beso hacerte enloquecer Quiero ser tu vida Saludos a sus tíos Quiero ser tu alegría Quiero ser solo tu unión Aparta, destina Hola, buenas saludes Con peticiones Estas listas Con los señores de esta noche ¡Gracias! 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 De manera sin igual, las mujeres abandonan sus quehaceres, para irse con la conga vacilar. Por ahí viene Josefina, Josefina, heredina y su mamá. Por ahí viene vacilando, vacilando con la conga, ya verás. Por ahí viene, Mario Grande, que ruido se va a acordar. Y su marido se enterará, para que se desvanezca con la conga, 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 conga. ¡Ajue, Mario! ¡Marcas de Ruebo! Con mucho jardín, mucho respeto, con toda el saludo. Simple que se llega, la rinda. ¡Mierda buena, preciosa ella! Ok, seguimos por más, un pasamiento. Venga, le voy a contar. Venga, por ahí viene Josefina, Josefina, heredina y su mamá. Por ahí viene vacilando, vacilando con la conga ya verás Por ahí viene, baila grande, que ruido sea por la barba Hola, saludos a la casita de los jóvenes, hay la gente en el mar Y por ahí nos vemos en 18, un abrazo de los jóvenes, compadre La conga, 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 conga En mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti Mirándote a los ojos, quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón